Yo pensaba que era aquí en la política que se pataleaba nada más, pero Donald Trump está pataleando, Carlos. No, eso está malo. Se le subió la presión. El pataleo de Donald Trump luego de las elecciones de Estados Unidos el martes 3 aún no se ha declarado un ganador debido al retraso del conteo de los votos, sobre todo del voto por correo, que ha superado los 90 millones. La campaña del presidente Donald Trump presentó demandas en el estado de Pensilvania, Michigan y Georgia, sentado a las bases para disputar los estados que son campos de batalla luego que quedó detrás el demócratas Joe Biden en la búsqueda de los 270 votos del colegio electoral necesario para ganar la Casa Blanca. Sin embargo, el último estado ya desestimó la demanda de Trump y el conteo de votos seguirá su curso. Trump pidió este jueves en Twitter, en la letra mayúscula, paren ese descuento, ese descuento, mientras que subirá el rival. El candidato demócrata Joe Biden reclamó justo lo contrario, que todas las papeletas se cuenten. Trump ha sido posicionado en contra del voto por correo, porque los datos muestran que los demócratas usaron esa forma en la mayor proporción de los republicanos. Es decir, que no está de acuerdo el hombre, Carlos. Mira, actualmente, fui de una vez directo a Google, John Biden lleva un 50.4% y Donald Trump lleva un 47.9%. 270 votos para que gane John Biden. Bueno. Se va Trump. Yo creo que se va en esta vuelta. Yo creo que se lo van a lamber. Yo creo que Donald Trump perdió ya lo que es la presidencia para mí. Hay mucha gente que está en contra de que él siga siendo el presidente. ¿Crees que esto puede traer problemas? También puede traer una contienda entre los dos políticos. Eso es así, eso es así. Una vez puede, puede traer un pataleo, un pataleo puede traer, que eso no es. No hay algoritmo ahí. Pues yo pensaba que era aquí la más, que se usaba eso. Yo pensaba también que era aquí. Míralo ahí, míralo ahí. Hay un pataleo. Oye, stop the fraud. Hay fraude, que paren el fraude. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Stop the fraud. Stop the fraud. Que paren el fraude. Que paren el fraude. Dijo el señor presidente. El caco muñeca. Cacito de muñeca. ¿Eh? Señor Donald Trump. Yo pienso ya que él tiene que entregar, porque ya ese le... Y es un hombre que tiene su dinero. Pero mucho. Es que le gusta a él. Cuando la mata da fruto, uno no la quiere soltar. Bueno, por ahí. Eso es en Persilvania. Eso es en Persilvania. En Persilvania, Trump lleva un 50.3. Biden lleva un 48.5. ¿Faltan cuánto? Faltan 575.321 votos por contar. La diferencia es de 115.069. Bueno, señores. Ahí está la diferencia de... Entre Biden y... Y Donald Trump. Y Donald Trump. No, botella y piedra y esto. Pero vamos a ver qué pasa en lo adelante. Pero es porque gana el mejor. Que gana el mejor. Todavía... Todavía Trump seguro tiene la esperanza. Porque es lo último que se pierde. Es lo último que se pierde. Sí, muchachos. Está horrible, Villalona. Y la esperanza le mandó atrás. Esperanza. Ay, ay, ay. A la gente que llame. ¿Donald Trump o Biden? Sí. Vamos a una llamadita. ¿Donald Trump o Biden? Vamos arriba. Pongan los números ahí para que llamen. ¿Eh? ¿Biden o Trump? 80-09-725-0505. Yo voy a Biden. Yo voy a Biden. Yo creo que necesito un cambio. 80-09-725-0505. ¿Biden o Trump? Llámenos. Ya, ya. Yo creo que... Ah, mira. Llegó el hombre. Mira, llegó el hombre. El más esperado de todos. ¿Eh? El soporte. Claro, claro. Ahí está el hombre. Bienvenido a nuestro hermano en cámara. Punto ne. Una foto ahí de mi amigo Donald Trump. ¿Usted va a dar más de Trump? ¿Usted va a dar más de Trump? Me gustaría más. ¿Trump? Es más de la familia. Es más de las iglesias. Es más de la formalidad. Es como aquí, que si había ganado el penco, la gente ya sabía que la niña iba a gobernar. Allá, Joe Biden, me viste que solo Obama, los clínicos, esa gente, igualito. 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 Bueno. Tengo que estar allá para yo percibir eso. Vamos a pasar a otra información. ¿Qué era lo principal? ¿Eh? Todavía de reconteo. No, yo fui a... Una llamada. Hello, buenas. Hello, buenas. Buenas. Le hablo de la... Dígame. Dígame. El otro. No, Donald Trump. El otro. Biden. Ok. Biden. Muchas gracias. Otra. Hello, buenas. Otra. Hello, buenas. Hello. Hello, Trump o Biden. Trump se va. Trump se va. Se va Trump. Trump, dice Biden. Todo el mundo Biden. Vamos, llámanos al salón. 809-725-0505. Hey, 0-9-725. ¿Eh? Cuidado. ¿Eh? ¿Eh? Cuidado. 0-5-0-5-0-5. ¿Eh? Una vaina. Una vaina. Para los americanos que no están viendo. Exacto. Ah, Dios. No. Déjalo tranquilo. ¿Habéis visto los dominicanos tan enfocados en las elecciones de afuera? No, pero aquí... Aquel analista. Un no analista. Disculpe. Me amenazó uno. Me preguntaba... ¿Quién me pregunta quién era en Haití? ¿Cómo es el presidente de Haití? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Nadie sabe. Pero me interesa de allá. El único que yo conocí fue allá. Beltrán, Aristí. Ese hombre tiene la gran maitiza, me acuerdo yo. Increíble. Llámenos al 809-725-0505. Biden o Trump. ¿Cuál queda en los cuatro? Trump o Trump. Ay. Ahí queda la gente peligrosa. ¿Quién cree que le van a quitar esos cheles? Esos chelitos. Hay que informar a la población que hay elecciones en Estados Unidos que se han decidido en un juez. No por elecciones. En un juez. En un juez. Políticamente, americanamente, como dicen. 809-725-0505. Trump o Biden. Yo, yo estoy... Yo, yo ni he opinado. Ahora estoy hablando de eso. Ahora estoy hablando de eso. Yo, yo, yo.